Hoy estamos acá en Maipú, provincia de Buenos Aires, en la localidad Las Armas, en la colonia Ferrari. Es una colonia que pertenece al Estado Nacional, tierra del Estado Nacional. Y estamos participando, invitados por la cooperativa Colonia Ferrari, de la inauguración del primer tambo agroecológico y del primer producto que se está elaborando, el fruto de este tambo, que es la limpia agroecológica mágica. Me siento muy feliz y muy contenta con todos mis compañeros que hemos llegado acá a luchar y para conseguir este hermoso momento que estamos festejando, ¿no? con los mismos espejos agroecológicos para poder tener una vida mínima y tener una vivienda como se debe. Un avance muy grande lo que tenemos porque arrancamos así, como decía Angélica, arrancamos bien de abajo. Y es lo que nosotros, o sea, lo que queremos es seguir progresando, seguir avanzando y que más familias puedan vivir de esto, porque para nosotros significa un montón esto. Yo vengo de Buenos Aires, de Villa Piorito, y la verdad, los que conocen Villa Piorito van a saber lo que es el cambio para nosotros. Mi hija tenía 15 días cuando yo vine de este lugar. Para nosotros tiene un significado importante porque es un primer tambo dentro del proyecto más amplio, en el plazo, que es la construcción de diferentes campos en este proyecto. Y bueno, que vayan haciendo en la construcción de una estrategia productiva, en la construcción de un volumen, en la construcción de un alimento de mayor cantidad, que sea el sustento de vida, de lo que voy a hacer. Estamos viendo y las que se van a sumar. Nos planteamos hace 20 años atrás que había otro mundo posible en la producción de alimento, en la producción de alimento sano, en la vuelta al campo, en un país donde la concentración ya lo veíamos nosotros con total ingenuidad, quizá en algún momento, pero hoy es un tema que lo está discutiendo el Gobierno Nacional en toda su dimensión. Hay un ámbito que se convoca a la Secretaría de Asuntos Estratégicos que se llama Desconcentración Urbana. Ahí participamos 10 ministerios discutiendo políticas que fortalezcan e impulsen la desconcentración urbana. Ya les digo, estamos hoy en día con el ordeñe alrededor de 10 vacas, pero la alegría es mejorar la cantidad de vacas, el ordeñe. Se está reñando de mañana y de tarde, con lecheros ambas, a veces necesitamos otros lecheros, pero ha mejorado la cantidad de leche, que venía siendo poca. Y bueno, ahí está, en este momento todos los días, que todo va mejorando la cantidad, porque no era lo mismo lo que eran a mano a lo que son las máquinas que sacan bastante. La leche que nosotros producimos acá, que sabemos que es la mejor que podemos producir. Claro, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nuestro trabajo, incluso nuestro trabajo es la mejor leche que le puede llegar a nuestros hijos. Queremos eso, queremos que se vea y que se sienta ahí, que se tome y que se consuma todos los pibes que viven acá en los foros, los comeros. Para no acumular leche, obviamente, porque se pone mal, estamos haciendo masa para hacer muzarela. La estamos vendiendo a Séptimo Varón, que es una empresa también de una cooperativa recuperada, o sea, de una marca recuperada. Y bueno, pasen y vean acá la sala nueva que tenemos, y la cámara con todas las masas, alguna de las leches. ¡Muzarela hecha con nuestras masas! ¡Obvio! La propuesta de generar nuevas comunidades agroalimentarias es una línea estratégica, no solo del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Agricultura Familiar, sino de todo el Estado Nacional. Y la verdad que venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Oficial, con el MENAES, por ejemplo, en fortalecer procesos que ayuden a fortalecer estas comunidades, ¿no? Las propuestas de nuevas comunidades que como esta ya se están impulsando en muchos otros lados, en la provincia de Buenos Aires, en Mercedes, en Entre Ríos también se están avanzando con algunas, en Salta, Cucuí. La verdad que es uno de los proyectos más estratégicos para nosotros, es uno de los proyectos madre, es uno de los proyectos que encarna lo más profundo del pensamiento de este país, de este nuevo modelo de país que se quiere instaurar, ¿no? Un proyecto en el que en el campo haya más trabajo, haya más vida, haya más familias, que se poble más y que también nos ayude a solucionar los problemas estructurales que tiene nuestro país también, que es esa atomización de la gente en los grandes centros urbanos. Este sueño que hoy empieza a hacerse realidad, ¿no? Decía él del Cámara que cuando uno sueña solo, es solo un sueño, pero cuando lo sueña con otros, cuando ese sueño es colectivo, eso se hace realidad. Y hoy ese sueño que tuvimos hace muchos años, lo vemos hecho realidad, ¿no?